Cuando se va en banda y no le da el balón, ojalá el excelente equipo de producción, Gonzalo Torres, Octavio Villalpando y por supuesto Franco Mendoza. ¡Aquí el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la jaiva! ¡Ah! Daniela Jus aparece en el área esquina y le dice que sí al balón con la cabeza.